Props, Logo, 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 ¿dónde va? Yo soy infectador Entonces ¿quién está con...? Yo me voy a ir con usted Nooo que yo ya estoy con... Yo estoy en props Hola Pasó uno, pasó nada, ¿no? Ya, que tengo la lista periférica De todo ¿Cómo es que me lo escribas y conté? Oye, lo Vaya para el equipo de bolas De bolaño De disarmed, gracias De disarmed, qué pena Oiga, hace rato No le digo disarmed, verdad Es que mi nickname Es que dice Loli Tengo vista peri Uy, par, se me cago en todo Tengo vista peri En este planate hay muchos riscos Oye, lo, ¿lo usted está jugando? No, pero lo estoy viendo Y acá a ver lo que es que voy a escribir, ¿no? Sí No, güey Tengo uno, ¿no puede? ¿Puedo hacer un...? Ah, no, entiendo Buena, Gus, buena, buena, buena Ah, no, 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 Gus, no, Gus, no, Gus, no, Gus, no Ah, ah Dini, ¿qué te dijeron? Dini 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 Loli Hola, ¿qué hacen? Tu-tun-tun Nixperful Aña Marina Sentent Hola, ¿qué hace? 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 Yo sabía, soy un iguario ¿Cómo? ¿Ese cuchillo no mataba de una? No, mata de dos ¿Qué se va entonces a porquería? Ay, tengo idea, tengo idea Tienes una super idea Bueno, aquí ya Aquí Listo A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? A ver A ver No hay nada Nagui ha llegado por aquí ¡No! A ver